El cariño que tengo, yo te lo puedo negar, no se me sale la pamita, yo no lo puedo negar. Yo trabajo sin reposo, para poder recasar, yo trabajo sin reposo, para poder recasar, yo trabajo sin reposo, para poder recasar, yo te lo puedo negar, no se me sale la pamita, yo te lo puedo negar. Yo trabajo sin reposo, para poder recasar, yo trabajo sin reposo, para poder recasar, yo te lo puedo negar. Yo trabajo sin reposo, para poder recasar, yo trabajo sin reposo, para poder recasar, yo te lo puedo negar. Yo trabajo sin reposo, para poder recasar, yo te lo puedo negar. Yo trabajo sin reposo, para poder recasar, yo te lo puedo negar. Con su troma fascinante, que es la que no aprende De donde será, ay mamá Será de La Habana, será de San Diego Será soledana, soy de la Roma Canta de llano, como no Tu que la mamá dijo, soy de la Roma Mamá yo canto de llano, pero mamá yo soy de la Roma Mamá yo canto de llano, de Buenos Aires Mamá yo canto de llano, como mucho de marina Castellano, que bueno, baila usted 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 ¡Sumo, baila usted!